Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estábamos en el PvP modo 4 vs 4 Este modo ya ha estado hace una semana aproximadamente y no pude subir videos de PvP porque me he estado dedicando a rankear Como bien, he hecho aproximadamente 230 PvPs y estamos actualmente en el rango 2 Por el momento falta solamente un día, no sé qué va a pasar después hasta el día de mañana Esto todavía queda una semana más del modo 4 vs 4 donde creo que casi nadie le gusta, me incluye, a mí tampoco no me gusta el 4 vs 4 Pero bien, vamos a jugar unas partidas, estoy llevando clásico para rankear comida de copas, ¿bien? Así que nada, estamos llevando a Meleas Traidor 4 de 6, Rimuru C de 6, ella 1 creo la tengo, 1 creo me parece Y a Dine Festival 1 es 6, en cuanto a árbol lo tengo 1, C de 6 y C de 6 en cuanto a Sariel Así que vamos a dar unas cuantas partidas para que más o menos vean que este es el equipo que se está usando casi regularmente Hay muchos equipos que se pueden usar, al menos para llegar a campeón 1 Pero si quieres rankear, pues este es uno de los que se usan Vale, nos toca versus el equipo de Arcángeles Precisamente este es el segundo, digamos, equipo que se usa mucho Pero en vez de Sariel, a veces usan Solacid Sariel más que nada lo llegan a usar porque quieren deshacerse rápidamente del Rimuru o de personajes verdes Ok, es un bot, es un bot, vamos a ver que sucede Los bots mayormente siempre atacan al inicio, de izquierda a derecha Y lo que hacen es atacar 1 o 2 veces Además de que atacan con ventaja de atributo Como son dos rojos, pues atacan al verde directamente Así que yo haré esto Atacaré a la Ludociel Y moveré carta La idea de este equipo Es simplemente rusher ultimate Nada más Es un equipo, digamos, es una estrategia un poco Un poco asquerosa Pero es que si uno quiere rankear realmente E intentar ganar casi la gran mayoría de partidas Se tiene que hacer este tipo de cosas Y no es la única vez Pasa mucho con este Otros modos también que se tienen que usar Ok Vamos a ver ¿Cómo están sus unidades? Bueno, para la gente que no sepa esta piedra verde La piedra esta grandota Es un CD6 Vale, mire, creo que Voy a ir así Voy a ir así Y voy a ir así Creo que debí cambiar Porque el arbus me da bloquear Pero no importa mucho No importa, no importa Porque yo he hecho eso más que nada No tanto para que DNP con el ultimate Sino que lo que he hecho Es para buffear a mi meliodas Más que nada por eso lo he hecho Esperando, ¿por qué? Más que nada porque Bueno, mira Si no mataba a mi Elizabeth De igual manera Yo me limpiaba con su habilidad de De purificación de la Elizabeth Perfecto Muy bien Como mi ultimate de Midian está abajo Está dos apenas A pesar que puede recibir un montón de daños Bien Tengo encargada más o menos como 200.000 Pero no es suficiente Así que yo lo que hago Es atacar con esto O ataco al revés también Para que no se recupere nada de vida Y luego tiramos esa carta de perforación La carta de perforación es clave en esto Y la idea del abismo Es todo el daño que se acumule en ese turno Va a ser aumentado mucho más En un porcentaje Y a pesar que no le quitamos casi toda la vida Pues el abismo Va a ser que le reduzcamos una bastante Bastante cantidad Ahora solamente queda pues Nada Esperar nada más A ganar Aunque No sé si debe decir tan bien Que es una manera Asquerosa No creo que se le llame Sino que es una estrategia más Y eso es todo Lo veo como una estrategia más Y ya está Perfecto Mañana voy a ver si traigo otro equipo distinto Aunque claro Esto te va a funcionar Tanto esta semana Como la siguiente que se viene Que todavía seguimos en el 4 vs 4 ¿Ya? Sí, sí, sí Debe haber un bot Bueno Voy a ver también si traigo pronto un video De cómo detectar rápidamente Si es un bot O no es un bot El enemigo Claro La gente que ya sabe No hace falta que vean el video Pero hay mucha gente que todavía no Digamos no son tan certeros en eso Se suelen confundir mucho Muy bien Vamos a ver con qué nos toca Con qué equipo Me ha tocado muchos equipos Variados Hay como 3 equipos Que sí me derrotan De manera muy sencilla Pero muy muy sencilla Muy sencilla entre comillas Ya El que me derrota muy sencillo Es el equipo de Van Purgatorio Pero es un ultime CD6 Si no te CD6 No me llega a derrotar Pero Todos Toditos Todos los que he encontrado Son 6 de 6 Así que Todos los equipos con Van He perdido Excepto 1 Por ahí El otro equipo Donde siempre Bueno no siempre El que siempre pierde Es Versus Es el Van Purgatorio Los demás La lucho Bien Los equipos de Brunilda O sea Full level 100 ¿No? Con Meliodas Con este Ludociel Sigur Y Y quien más estaba La La mona despertada Vamos a ver Es un jugador Rojito Está 1 de 6 Vamos así Vamos así Y vamos así Pues vaya Está 1 de 6 Este Rimuru Me imagino Me imagino Que está optando A ver Ese estilo Está con Reliquia La La Brunilda También está Con Reliquia Interesante El equipo Junto con Ese Ese De Strange Things No recuerdo Cómo se llama Porque Apoya mucho más A las Unidades De colaboración Más que nada Es Es en serio Tuvo 2 De puntos Debil Vale Eso fue Increíble Porque Esa carta De puntos Debil Le tocó 3 veces En 2 Turnos Casi Nunca suele Pasar eso Muy bien Como está Con Arboss Este desgraciado Voy así Voy así Y Voy también De esta manera Con Perforación En cierta manera Me favoreció Porque esos Buffs del Seagur Hace que Ese El muro Pegue mucho Más Todavía No se Recuperan Nada Uy Casi Nada De Gripti Como me tocaba Casi Nada Muy bien GG De hecho Mira esa parte De aquí Donde sale La conexión Esa conexión Quiere decir Que sí o sí Es una persona ¿Ya? Muy bien Terminamos Ok Es Ultirash También Ese equipo Ultirash Está llevando Comida de Comida de Orbe Es una persona ¿Vale? Es una persona Está llevando comida Porque los bots No llevan comida Si está Semelidad Cd6 Perdí Si es Que está Cd6 Bueno C5 También me revienta Pero si está Cd6 Yo ya estoy Frito ¿Cuándo está? Dime que está Menos Oh Está Cd6 Ya perdí La partida Es que El cd6 Revienta Prócticamente El equipo Casi completo Lo que podría Hacer Está complicado Que es Que es un cd6 Un cd6 De Voy a hacer esto Voy a buffear Un poco La pasiva Del Meliodas Porque matarlo No podría A menos Que se me junte Carta de perforación Como sea Y ataque En área A área A área Podría Quizás Pero Ya con eso No voy a jugar Ajá Lo que está haciendo Es subir La pasiva Del Meliodas Lo que pasa Es que Este tipo Por ejemplo No ranquea O sea Son personas Que solamente Entran a jugar E intentan ganar En mi caso Yo no tengo La posibilidad De llevar comida De orbe Me encantaría Pero no puedo Porque Tengo un costado Tipo de comida No tengo Carta de single target Ah Lástima Bueno Vamos así Es que no puedo Hacer más Tampoco Vamos así Y vamos Con la saca El cd6 Me va a quitar Todos los Buffos El cd6 Me va a reventar Me quita La postura Pues ya Es allí Nomás De hecho Iba a salirme De la partida Pero Por si acaso Me quedé A ver Que de repente Aunque está Super buffado Y el Meliodas A su madre Puro Single target Y hasta 5 buffos Ya no se puede Hacer No 4 Bueno Ah claro El remoro Le quito 1 Pero eso es lo que sucede Cuando es un cd6 Es imposible Hacer algo De hecho Iba a salirme Pero Para explicarles Para que ustedes vean Que el cd6 Del Meliodas Traidor Ni siquiera Se puede Como soportar Porque Es un Es un O sea Te revienta El equipo Entero Así sea También el Banburgatorio Pero bueno Vamos a ver ahora Con quien Nos toca Nos toca Con un equipo De Zawang Con King Festival Gouter Verde Y Traidor Muy bien La pasiva Del Gouter Verde Si se aplica Hay un demonio Un humano Un hada Y un desconocido Ok Ok Bien Se ataca Doble Con el King Es que es un bot Vale Vale Bien Vamos a aprovecharnos De esa situación Vamos a Mira Cuando ustedes Toquen Este equipo Y tienen acá Un traidor Y quieres Usarte También Otro personaje La idea Es que no Tires Las cartas Del melee Yo lo que voy a hacer Es stackear Un poquito La pasiva Me parece Porque aquí Como no hay Ni un Rimuru Y tampoco No tiene Ningún Este Es que le hace falta Que mueva Mucho Vamos así Nomás Y ya está Podría Stackear Un poquito La pasiva Del traidor Hubiera Tirado Un single target Por ahí Y pues Me ayudas Tendría Un poquito Más De Buffos Ranké Al escanor Daguán El 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 bot No es nada Tonto No es nada Tonto Entre comillas A veces Esa Me ha tocado Muchas situaciones Y no sé ustedes Pero A mí me ha tocado Muchas situaciones Donde el bot Aparecen de la nada Como que Al siguiente turno Sacan Unas cartas Maravillosas Pero bueno A veces pasa Muy bien De esa manera Terminamos Si el kill Me dieron el escudo Tenías que Primero tirar La perforación Del melee Y luego El ultime Del Del Rimuru Muy bien Vámonos A la siguiente partida Muy bien Gente Última partidita De este video Nos toca Con un equipo De modo Asalto 191 Vamos a ver Es un Seaworth Con Reliquia Todo Nivel 100 Un equipo Bastante Curioso Porque A estas alturas Quien sube Un equipo Completo Del traidor Ok Es un jugador Porque digo Que es un jugador Mayormente Los Este Mayormente Los bots Lo que hacen Es primero Usar El debufo Y luego Recién atacan En este caso Fue al revés Y como fue al revés Quiere decir Que es una persona Miren Una carta de oro En el turno 2 De él Y se acabó Ultimate Y fue el que me reviente Además Que Chandler Atacó de manera Incorrecta De atributo Entonces Es obvio Que es un jugador Muy bien Lo que vamos a hacer Está complicada La situación Ahora que se le juntó La carta CD6 CD6 Con arbus Está complicada La situación Maldita sea Quería usar Otra carta Quería usar La carta De O sea Que Si quería usar El buffo Pero no quería usar Ese tipo De Me da ese problema Pero Ese Melio Astrayor Perdón Ese Meliodas Asalto Está con No está con Ok ok Ojo Ojo que no está Con el Pero ¿Por qué ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué no usó La de Chandler? Es que El Meliodas No va No va a soportar Bueno En fin Vamos a ver Qué planea hacer Ahora Porque ahorita ya Si yo estuviera en su lugar Ya Ya no hay mucho Por ser Bastante daño Acá hay algo que no me gusta Acá hay algo Que no me gusta Este tipo Me puede reventar Vale Vamos a tener que arriesgarnos No me queda de otra Tengo que deshacerme De algunos personajes Que tiene el mismo Uy Qué buen daño Cuidado Cuidado Uy Vale Adiós Ok Al dejarle dos personajes Él solamente puede usarme Dos cartas apenas Máximo dos Si tenía tres Si dejaba el Chandler Me iba a complicar mucho más todavía Porque él iba a usar más de una carta O sea Tres cartas iba a usar Vale Me lo deleté al Rimuro No hay problema Todavía tengo el Meli Y mi Meliodas está buffeado El problema es que no tengo cartas en Meli Oh Vale Tengo una por acá Hagamos eso por aquí Eso por acá Se me van a ir tres buffos más No Uno Dos Se me van a ir como tres buffos Así que lo que planeo hacer Es seguir saqueando la pasilla Voy a seguir saqueando la pasilla Espérate Como tiene un error Cometí un error Debe sacar el último del Meli Ah Como sea Ya se ha hecho LOL Esas cartas de oro Me dan mucho temor No sé cómo aparecen las cartas de oro Las cartas de oro Las cartas de oro son increíbles Bueno, bueno, bueno Hagamos esto Esto por acá Y... Vamos a ver si Tenemos ya ultimate Hacemos la pasilla todavía un poco más fuerte En fin Perfecto muchachos Con esto terminamos Las partidas Así que nada Ya se han hecho Bueno gente Yo me despido de este video Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!